Buenas, esta es la pantalla de inicio de una cuenta BTP-rayal. Esta es mi subcuenta y lo que voy a hacer es instalar la parte de Build Apps. Para eso voy a utilizar un acelerador que tengo aquí y le digo, venga, que quiero hacer esto. Bueno, aquí tenéis varios aceleradores, no para todos los servicios hay, pero este sí. En todos ellos el formato es el mismo, te cuenta lo que va a instalar, qué componentes, en este caso hay dos obligatorios, un proveedor de identidades y luego la parte propia de Apps. Y tienes la parte de la Wordzone como opcional. Por aquí tenéis documentación, si quieres leer y le voy a dar a iniciar. Entonces aquí lo primero que va a chequear es que puedo utilizar esto. Aquí me está avisando, bueno, pues que necesito tener una cuenta en el servicio del proveedor de identidades porque Build Apps necesita eso, tener una gestión de identidades propias. Aquí me está avisando de que no tengo suficiente cuota si creara una nueva subcuenta, pero como ya tengo una subcuenta creada, porque recuerdo que esto lo lanzo a nivel de cuenta global, independientemente de que luego el servicio lo active realmente en una subcuenta. Entonces si creara una subcuenta me va a avisar que no tengo. Lo que voy a hacer es seleccionar una subcuenta que ya tengo y aquí lo que me va a enseñar es los servicios que va a activar. Tengo marcados con asteriscos los que son obligatorios, el servicio de identidades y el Apps. Y luego el de la Wordzone lo tengo como opcional, lo podría borrar, pero bueno, ya que estoy, lo activo también. Ha cogido mi subcuenta, mi organización y el espacio que tengo. Le digo siguiente. Aquí me está pidiendo parámetros específicos del servicio de identidades. Aquí le tengo que poner un usuario administrador o varios. Lo podría separar por comas, por puntos y comas. Y aquí le pongo un usuario desarrollador. Le pongo el mismo. Y en principio ya está todo. Ya tiene toda la información necesaria, este acelerador. Y le digo finalizar. Y aquí empieza a hacer cosas. Todo esto yo lo podría hacer manualmente, pero estos aceleradores me sirven precisamente para evitar eso. Para que yo le pase los parámetros que me pide. En este caso habéis visto que ha sido simplemente un mail para decirle quién es el administrador del gestor de identidades y quién puede desarrollar. Y ya lo que está haciendo es asignar las cuotas de servicio, crear algún destino que va a necesitar, que van a utilizar las aplicaciones o los servicios. Suscribirme realmente al servicio de identidades. Establecer ahí que voy a tener otro proveedor de identidades. Suscribirme a ciertas aplicaciones como software as a service, por las que voy a entrar a los distintos servicios. Me va a crear las colecciones de roles asociadas a esas aplicaciones. Va a asignar esa colección de roles o las que necesite a mi usuario para que pueda entrar en las distintas aplicaciones y hacer lo que tengo que hacer. Y por último lo que hace es mapear el grupo de usuarios del gestor de identidades, el que sea, con la colección de roles. Esto es lo que va a hacer. Es que me permita, aparte de crearme unas suscripciones a los distintos servicios, es que luego pueda entrar a esos servicios. Porque si me crea la suscripción, pero no tengo los permisos necesarios, no voy a poder entrar. Bueno, ya ha terminado. Y le digo, a ver, quiero ir a mi subcuenta. A ver qué cosas me han aparecido por aquí. En esta subcuenta ya tenía alguna cosa y hay otras que han aparecido por esta activación. Aquí lo que hago es me voy a instancias y suscripciones y, por ejemplo, aparecerá por aquí la suscripción a Vlabs, la suscripción al proveedor de identidades. La de la Workzone aparece por ahí, pero ya la tenía activa. Lo que pasa es que simplemente habrá leído que la voy a poner aquí. Aquí, nada, tengo instancias, que estas ya las tenía. Aquí no ha hecho nada. Lo que ha hecho ha sido suscribirme a Apps y al gestor de identidades. Si intento entrar ahora, veis la fecha ahí, intento entrar en el gestor de identidades. Y vamos a ver, aquí voy a coger mi usuario. Por aquí tengo mi contraseña y entro. Y aquí, ups, error. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me he equivocado? No. Lo que pasa es que yo he utilizado esto otras veces con otras cuentas trial y esa subcuenta realmente no es en la que tengo que entrar. Lo que hace el sistema es enviarte un... Cuando te das de alta en el servicio de identidades, te manda un mail para que lo actives. Entonces, aquí sí, este sí que es el servicio de gestor de identidades que he levantado ahora. Bueno, establezco una contraseña. Me lo voy a guardar en mi gestor de contraseñas. Recomendable siempre tener alguno. Si no te vuelves loco con tanto usuario y tanta contraseña. Y si me lo pego en un post y si lo pongo en la pantalla, pues con todas las que tengo, ocupo toda la pantalla. Entonces, recomendable. Gestor de contraseñas. Yo utilizo 1Password, pero hay otros por ahí. Pues nada, aquí simplemente me voy a poner que este es el que utilizo ahora. Guardar. Y ya le doy a continuar. Este sí que es el que acabo de levantar ahora cuando me he suscrito a este servicio. Y aquí lo que veré, bueno, pues es la parte de administración de este gestor de identidades. Los usuarios que he creado. Tengo un usuario que es administrador también, con el mail que he puesto. Y por aquí tendré las aplicaciones, que esto es lo que ha hecho, parte de lo que ha hecho el acelerador. ¿Vale? Las aplicaciones. Vlabs, tanto en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución. Que bueno, esto me da igual ahora. Lo que quiero comprobar una vez que tengo esto, es que realmente entro en el servicio de Vlabs. Me vuelvo para acá. Bueno, ahora ya sé pinchar aquí, que antes me daba error. Ahora ya como ya estoy conectado, me lleva directamente a la consola de administración donde está. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí antes os enseño otras de las cosas que he creado. Por ejemplo, es un destino. Este destino lo va a utilizar internamente, pues para comunicarse al servicio, con las aplicaciones. Y esto también lo ha creado manualmente. Ahí lo que está haciendo en mi subcuenta es crearme un destino. Parte de lo que ha hecho el acelerador que he hecho. Y ahora ya si entro a Vlabs. Y aquí lo que me voy a encontrar es el lobby. Lo que decían, el lobby, yo lo que puedo es un punto centralizado donde voy a poder gestionar mis aplicaciones, mis automatizaciones y mis espacios. De hecho aquí, generar aplicación, generar proceso. Lo único que tengo activo es generar una aplicación. Ahí no tengo lo de generar un sitio empresarial, aunque activa la Workzone porque no me ha dado permisos para utilizarlo. Pero bueno, en este ejemplo lo único que quiero que veáis es cómo activo la parte de apps. Aquí le digo que voy a crear un proyecto. El interfaz va a ser muy parecido al que veíamos en la Community Edition de AppleGyber. Es decir, la pantalla va a ser muy, muy parecida, por no decir exactamente igual. Y aquí lo que hago para recuperar un proyecto que hubiera creado con la comunidad, pues cojo el mismo fichero que me bajé antes. Le digo reemplazar y aquí lo tengo. Esta aplicación ahora está dentro de mis app BuildApps, dentro de mi subcuenta de BTP. Tengo la aplicación. Si me voy aquí ahora, vuelvo al lobby y mira, aquí tienes tu aplicación. Si creara luego un sitio o creara una automatización, también los vería aquí. En Build, como os digo, en el lobby, centralizo todo. Esta es la pinta que tiene la aplicación en la nueva edición de la Community Edition. Y esta es la pinta que tenía en la antigua, que es donde la creé originalmente. Ya, siendo en la antigua, ya me avisa, oye, que esto lo voy a migrar, vete llevando esto a la nueva edición. Bueno, pues ya tengo mi aplicación que creé con la Community Edition antigua, la tengo en la nueva y la tengo en mi servicio de BuildApps en mi cuenta de BTP. Tampoco es muy complicado, pero al final lo que tengo es lo mismo en tres sitios distintos. Y como veis, el interfaz de usuario es exactamente el mismo.